a un nuevo recorte perpetrado por la Generalitat Valenciana de Chimo Puig y de Mónica Oltra y que afecta a ciudadanos de Villarreal. En concreto, a 420 alumnos del Colegio José Soriano que hasta este curso estaban recibiendo una educación plurilingüe y que a partir del curso que viene no tienen claro cómo va a quedar el programa, ya que la Generalitat ha anunciado que va a eliminar el modelo de educación plurilingüe como se estaba desarrollando en este centro.